La decisión que se tomó es que si no participan los medios de comunicación, si no se permite el acceso con voz, no nada más ahí sentados escuchando de más diputados, pues nosotros no vamos a participar. Y creo que quedó claro que no van a permitir el acceso a los medios de comunicación y que la invitación que se está extendiendo a los diputados desde hace unos días es solamente para que estén presentes sin la posibilidad de ejercer voz, de intervenir, de poder plantear sus puntos de vista y de cuestionar a los funcionarios presentes. Es decir, ustedes no estarían ahorita ingresando al salón porque está claro que no nos van a dejar pasar a nosotros ni les darían voz al resto de los legisladores que no forman parte. Así es, no sé si alguno de mis compañeros se ha comentado su rama. Sí, queremos dejar muy claro que consideramos que los medios de comunicación son el enlace entre los ciudadanos y nosotros. Si ustedes no están presentes, al final la información que salga de ese cuarto no sabemos cuál va a ser. No tenemos la certeza de que ustedes recaben lo que realmente sucede ahí, por mucha información que nosotros podamos proporcionar. Para nosotros es fundamental que en este caso estén ustedes presentes y que recaben cómo se comporta tanto nosotros como qué planteamientos hacemos nosotros y qué respuestas nos dan los funcionarios. Al no estar en esas condiciones nos puede suceder lo que nos ha sucedido en otras ocasiones. Que manipulan los comunicados de prensa, las fotos incluso, y la información que se vierte al público es totalmente distinta a lo que realmente sucede.